¡Hola amigos! A ti te da envidia que me estén pagando Amigos, estoy muy feliz por tener a Javi Gracias por invitarme Por favor, comenten hashtag la mona y Javi Para responder todos sus comentarios y darles muchos likes Porque en el canal de Javi también tenemos un super, hiper, mega, recontra, archi divertido video Ush, les apaga la toda Vamos a hacer un video, pero sin ánimo de ofender a las personas que sufren de esta discapacidad Que es pues no utilizar sus manos Sin manos, challenge El ganador, pues obviamente es el que lo haga más rápido Pero el perdedor ¿Qué pasa con el perdedor? Ay no, tampoco, con penitencias raras, no Tú me dices que no puede mojarte ni nada Si ustedes quieren saber qué va a pasar con el perdedor Tienen que quedarse hasta el final del video El primer reto es el del labial Yo te voy a poner el labial así y tú vas a intentar colocártelo lo más delineado O sea, lo mejor que puedas, ¿viste? Ok, mamá no es esto ¡Duro! Está duro A ver, tienes que decir que hay un jurado Porque no, para que él decida Quien gana ¡Listo! ¡Eh! Ush Ok, se te quedó bien ahora tú Bueno, ahora le toca a la mano Lo dejas en su trampa ¿Viste? Está perfecto No, no, tampoco ¡No sabe! ¡No sabe! ¡No sabe! Bueno, ¿quién ganó? Ahora sí, ¿quién le tuvo mejor? ¡Parse! Siendo lo más honesto y parcial, pienso que ganó Javier porque la mona, eso no es los labios Maldito No puedo creer que Javier se pinte mejor tus labios que yo Así Te los... El ganador es Javier ¡Eh! Besito Este reto consiste en que con estos bananos vamos a quitarles la cáscara sin usar las manos Uno, dos, tres ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! La mona está toda hambrienta, toda la mona Medina, apuntó para la mona Censurada Ganaste, siéntete orgullosa Para el siguiente reto lo que vamos a hacer es llamar a alguien con la nariz O sea, vamos a marcar un número Ajá Y cuando conteste, primero que le conteste Sí Bueno A la una A la una A las dos y a las tres ¡No puedo! Y en altavoz para que escuchemos todos Yo primero que le conteste Porque todo el mundo lo tiene apagado ¡Eso es mierda! Contesten, contesten ¡Contesten, contesten! ¡Contesten, contesten! ¡Contesten, contesten, contesten! ¡Cuál p***! ¡Aló! 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 ¡Eh! ¡Gané! 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 ¡Gané dos puntos para Javier! ¡Ganando como siempre! ¡Tengo que dejar de jugar con gente tramposa! ¡Uy! Si te con gente tramposa ¿Quién coge el banano con la mano? ¡Uy! Si que es más tramposa ¡Este es tradicional! Tenemos la garganta en la frente Y tenemos que hacer que llegue hasta nuestra boca ¡Sin trapas, Javier Ramírez! Pero no la ponemos en la frente ¡Ah, sí! ¿La pones en la frente y empiezas? ¡Sí, te lo juro! ¡Dos, tres! ¡Con este plano se me va a dar la papá! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Maldita sea! ¿Por qué siempre pierdo en mi canal? No, no, porque no sabes que pones retos O sea, tú sabes que nada más existe para los retos Ok, ya ganó Javier ¡Eee! En resumen de este video tengo que decirlo La mona es buena con los bananos y con la boca Amigos, ganó Javier Ramírez Dicen que Javier Ramírez no es original Dicen que Javier Ramírez no es original ¡Ay, Javier! Muchas gracias por venir a mi canal Y ganarme A ti por invitarme Bueno, recuerden que esta es una colaboración que estamos haciendo Así que los invito para que pasen a mi canal Y si quieren de paso también se suscriban También suscribanse a este canal ¡Sobre, así! Y como yo perdí Mi reto es ¡Diez tiros! ¡Diez disparos! ¡Ahora no! ¡Cuidado, el cabello no, por favor! ¡El cabello no! ¡El cabello no! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis! Ahora entiendo por qué se llaman monitos Si quieren Me pueden seguir en todas mis redes sociales Ustedes como arroba la mona soy yo Y a ti como Yo como Arroba Javier Ramírez Y chao, chaito, chao ¡Tenga lindos días! ¡Chao! Ya Te quiero Yo también, gracias Vamos al teatro Javier Ramírez Pa' que te inspire Por cada momento en que me estás likeando Menos mal este video no estás mirando Dicen que Javier Ramírez no es original